... ... ... ... ... Hace un mes y pico me venía a ver alguien que fue despedido de mala manera, ¿no? ... ...y por razones exógenas, nada relacionadas con su gestión... ...una persona capaz, honrada, muy trabajadora... ...e inteligente, ¿no? ...y lo que me preocupaba es que estaba siendo... ...él se estaba sometiendo a un proceso de casi de reconversión traumático... ...por mor de la crisis, ¿no? Yo creo que, a lo mejor ahí lo que hay que hacer es... ...reafirmarse más que nunca en su talento... ...en su autoestima, en sus valores... ...y celebrar, celebrar entre comillas si quiere... ...que no va a prestar sus servicios en esa empresa... ...que toma decisiones de manera tan gratuita, ¿no? ...en cambio otras veces, por ponernos... ...el caso más dramático del despido... ...a veces el despido tiene causas fundamentadas... ...tiene algo que ver con tu gestión, con tu... ...con tu solvencia profesional... ...y a lo mejor es el empujón que necesitamos... ...para hacer esa reflexión, ¿no? ...a veces el ser humano necesita acercarse al precipicio... ...para indagarse, ¿no? ...y conocerse un poquito más... ...cada uno nos tenemos que situar... ...en el momento vital por el que estamos atravesando... ...le hace carrera, edad, proyecto familiar... ...y a la luz de la misma... ...fabricar una respuesta... ...asentada sobre el talento y sobre el carácter... ...y siempre, siempre guiada por el optimismo, ¿no? ...que no es esconder la realidad... ...sino enfrentarse a los problemas que la misma plantea... ...con esperanza, pasión e ilusión, ¿no? Ayer mismo una persona... ...también está en la cuerda floja... ...creen que van a tomar medidas drásticas... ...y que le van a afectar... ...y entonces lo que eso... ...la Cris lo que está cebando cada vez más... ...alimentando cada vez más un proyecto latente... ...como emprendedor, ¿no? ...que yo creo que va a cuajar... ...en que se atreva a dar el paso... ...que asuma el riesgo... ...está buscando el músculo financiero mínimo que necesita... ...y bueno, y a lo mejor gracias a esa crisis... ...pues surge un emprendedor que a lo mejor... ...si no hubiera quedado en estado latente de por vida, ¿no? La crisis no es el momento para... ...para que la autoestima se retire, al revés... ...sino para que se haga más fuerte y sea nuestra... ...nuestra brújula interior, ¿no? En este país, por ejemplo, cuesta más... ...en este país... ...ya no solo te encasillan... ...incluso nosotros mismos nos encasillamos... ...en una actividad, profesión, sector o industria, ¿no? En Estados Unidos puedes empezar una industria... ...luego montar tu propia empresa... ...pegártela... ...el error o el fracaso no te estigmatiza... ...luego dedicarte a la política... ...vuelves a la industria privada... ...entras y sales de distintas actividades... ...sin que eso suponga frivolidad... ...o un alma inquieta y que se desconoce, ¿no? En ese sentido, este país, yo creo que España... ...con toda la injusticia que conlleva cualquier generalización... ...yo creo que es más... ...es... 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 ...es más conservador, ¿no? Te encapsulan... ...en una función... ...te encapsulan en una profesión... ...en una industria... ...y... ...y entonces a veces la entrevista va muy bien... ...hasta que tropieza con dos obstáculos, ¿no? ...uno, el de la edad... ...algunos son... ...son... ...son... ...culpables, salvo por el contrario... ...iba muy bien la entrevista... ...pero de repente... ...aparenta menos edad... ...surge la edad, el 40 y pico... ...y ya... ...y ya... ...la lista negra, ¿no? Y luego otros... ...pues... ...cualquier giro, más o menos copernicano... ...y dedicarse a una actividad nueva... ...son penalizados también por ello, ¿no? Pero al final... ...tenemos que tener la capacidad... ...la confianza y... ...y el talento para saber manejar... ...esas circunstancias... ...yo creo que lo importante es... ...hacer acopio de tus fortalezas... ...conocerte bien... ...y diseñar una carrera... ...que esté alineada con tus talentos, ¿no? ...porque a partir de ahí va a haber... ...el gozo, el placer, la pasión... ...la ilusión, la energía... ...para bregar en... ...en un entorno distinto... ...ahora... ...dentro de la prudencia, lógicamente... ...y ahí sí que necesitamos una... ...la sociedad amiga que llamo yo, ¿no? ...gente que nos conozca bien... ...que nos preste su tercer, cuarto ojo. Me temo que a veces las preguntas... ...son demasiado convencionales... ...eh... ...demasiado estándares... ...y guiadas por el entorno... ...por el mercado... ...por el headhunter de turno, ¿no? Claro que hay que hacerse preguntas... ...sobre la coyuntura económica... ...sobre la demanda y la oferta... ...sobre mi formación académica... ...sobre algunas de mis carencias... ...pero yo creo que tendríamos que... ...hacer un poquito más de... ...de arqueología, si se me permite, ¿no? ...y aprovechar la crisis... ...con todo lo que ya... ...le acompaña... ...para hacernos preguntas... ...más sobre nuestras señas de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué lugar ocupa el trabajo en mi vida? En esta ética cambiante del trabajo, ¿no? Nuestros hijos... ...no entienden... ...no entienden el trabajo de la misma manera que... ...nosotros o que nuestros padres, ¿no? Hemos pasado de la ética calvinista del trabajo... ...donde en base al mismo giraba toda una vía... ...a unas generaciones que lo que tienen clavado... ...grabado es que lo que quieren es vivir... ...y al servicio del verbo vivir está trabajar... ...y que son mucho más sensibles al horario... ...a la flexibilidad... ...a la calidad de vida... ...aunque... ...aunque esto también va a adquirir una dimensión nueva... ...y una mesura... ...diferencial, ¿por qué? Porque el partido se ha puesto complicado... ...y no estamos para muchas florituras, ¿no? A la imagen que también va a ser una invitación... ...para hacer una apuesta por el esfuerzo... ...la disciplina, el trabajo... ...que este país... ...que tenía prácticamente erradicados... ...en base a qué quiero trabajar... ...cuáles son los indicadores de control... ...que se van a utilizar... ...si tiene que haber una presencia física... ...porque si no, no parece que haya compromiso... ...y por tanto no se me ve como miembro activo de la firma... ...o si se me va a evaluar por mi contribución al proyecto común... ...y puedo compaginar un trabajo intenso... ...y muy comprometido con una vida familiar rica, ¿no? ...¿qué es el éxito, no? ¿qué es el éxito? ¿y quién lo define, no? ¿y en base a qué contexto, no? Y de fondo insisto a la pregunta de quién soy, ¿no? Que creo que es la pregunta que se hace la gente... ...sabia, que no tiene que esperar la visita del infarto... ...pues para formulársela... ...y a veces la crisis es una señorita que se cuela en nuestra vida... ...para hacernos este tipo de preguntas... ...delicadas, difíciles, pero necesarias, ¿no?